¡Ale, trono! Este es el certificado que dice que vamos a ganar el Grammy. Este es el certificado. Bueno, ya, aquí están los nominados. Esto es lo que hablen en el público. Aquí están los nominados. Esto lleva un sello, está sellado. Lo hablen así. ¡En carabón! ¡En carabón! Sí. Homenaje al maestro Juan Formel. Una bulla a todos los bambaneros de Cuba y el mundo. ¡Ay, dama! Bambanero Es que yo soy bambanero Yo soy bambanero Yo soy bambanero Porque llevo culejango Es que yo soy bambanero Soy bambanero Llevo en el pecho Tu ritmo son dos Que me heredaste por mí Cuanto lo siento Que hayas partido Pero en tu ritmo Quedan tus hijos Soy bambanero Porque tú fuiste mi gran maestro Pusiste en tu una gran sonrisa El mundo entero baila sin prisa Tengo la esencia Aquí en mi sangre A corazón abierto Que bonito soy bambanero Soy bambanero Soy bambanero Soy bambanero Tú me formaste Tú me formaste Fuiste en mi escuela Juan Formel Tú me creaste Soy bambanero Porque tú fuiste Porque tú fuiste Mi gran maestro Llevo la palabra Tres por dos Que el mundo entero conquistó Es mi homenaje Para ti Mi gran maestro Soy bambanero Prueba y vete Arceño Díaz Cancionete Vamos gozar Prueba y vete Tú me guías Que tú me formaste Juan Formel Con tu zongo Con tu zongo Con tu zongo Empezó a vibrar mi corazón Tú me guías Que no, 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 no Juan Formel Con tu zongo La Habana no aguanta más La candela Será que se acabó Tú me guías César pedroso Pupi Se muere Dice la tía Dale un beso De agua fría Tú me guías Que no, 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 no Con tu zongo Y por eso soy Bambanero Oye, yo soy bambanero Y siempre lo seré Yo soy bambanero Porque llevo tu legado En mi sangre En mi sangre formal Bambanero Y aunque otros ritmos Estén de moda Es que yo soy bambanero Tus zongo Tus zongo Siempre están en la loma Bambanero Vamos a huarachar Es que yo soy bambanero Que negro no tiene No, caballero Bambanero Pastorita tiene Guarales Es que yo soy bambanero Oye, bailen bien Aquí el que baila Bambanero Mano para arriba Todos los bambaneros Oye Mira como goza la gente De todo lo que Te he quedado Mariana Bambanero Bambanero Yo soy Es que yo soy bambanero Sanbunda Para mi fomento Y para todos los bambaneros De Cuba y del mundo Vamos Homenaje Al maestro Con sus zongo Porque al mundo Espera un poquito Homenaje Al maestro Con sus zongo San Martillo Turrini Porque al mundo Dali la clave Dijay Tibero Iván El Sambay Máximo DJ Jack El Capo Porque al Dijay Melao Dijay La Rosa Manny Dijay Oye Un homenaje A todos los bambaneros Del mundo Y a los bambaneros Con sus cincuenta aniversarios Y a Juan Fumé Que está en el cielo Muchas gracias a todos Oye Ulises Con sus zongo De Navidad De Zamorana Allá en Santiago de Cuba Vamos a ver Vamos a ver Dale Véndele Vamos a ver Vamos a ver carbone Vamos a ver Vamos a ver